Hace tres días en este noticiero dos auxiliares del hospital psiquiátrico Julio Endara de Conocoto hicieron pública su preocupación sobre la gran cantidad de funcionarios de salud que dieron positivo para COVID-19 en este centro. En total, según detallaron, de 96, 25 especialistas están infectados y lamentablemente uno de ellos, después de estar hospitalizado, falleció este fin de semana. Mi papi entregó toda su vida aquí. Le tuvieron una semana aquí sin decirle nada. Él reportó que tenía síntomas y aquí no le dijeron nada, ni que se aísle ni nada. Los otros especialistas de este centro que también fueron contagiados se encuentran aislados en sus domicilios, mientras que el resto de trabajadores este sábado protestaron en los exteriores del hospital para exigir que el centro tome medidas de seguridad. más estrictas. Nosotros nos hemos hecho de nuestro propio dinero las pruebas rápidas, de nuestro propio dinero las PCR y de nuestro propio dinero hemos tenido que abastecernos de las prendas de protección para trabajar aquí. No obstante, la preocupación ahora se centra en los 112 pacientes con problemas mentales que se encuentran en el interior de este centro. Hay 31 pacientes que dieron positivo a la prueba rápida. Están en un lugar muy diferente, en una área diferente y se contaminaron una parte de ellos. Y como es un centro geriátrico, no está dotado de una sala de emergencia ni cuenta con especialistas para atender a un paciente si llega a empeorar. Los pacientes que ameriten y estén leves, COVID leve, tenemos que movilizarlos hacia el centro de atención temporal, el CAT del Bicentenario. Además de ello, el Ministerio de Salud ha solicitado a las autoridades del hospital adecuar un área en el centro para atender a los pacientes asintomáticos contagiados de COVID. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.